MUN GAMES Lady Zunade ataca por fuera en el segundo lugar para el tercero, doble a cero, Silverock corre cuarto, están entrando a la recta final, fuerte el ataque afuera de Lady Zunade, pasa a dominar ahora por medio cuerpo, MUN GAMES para el segundo lugar, Silverock en lucha con el de Black Neverenov que corre por fuera, Lady Zunade en los últimos 125 metros domina dos cuerpos y medio, su ventaja sobre MUN GAMES que mantiene el segundo lugar, Lady Zunade ganando la primera carrera de la tarde por tres cuerpos. MUN GAMES mantuvo el segundo, Neverenov tercero, cuarto Silverock, la quinta posición para doble a cero, el último lugar para Total Vela. MUN GAMES MUN GAMES para el segundo lugar, Lady Zunade que domina Novo por cabeza y Handetang que corre en el cuarto lugar, se acercan al poste de los 400 metros finales, Fashion Brig sigue con venta de cinco cuerpos entrando a la recta final, lucha fuerte para la segunda posición. MUN GAMES para el segundo lugar, no voy afuera Handetang, Fashion Brig en los últimos 250 metros para la meta, mantiene cuatro cuerpos de ventaja, Lady Zunade para el segundo, Handetang afuera, corre en el tercero, Fashion Brig sigue al frente, Fashion Brig por cuatro cuerpos y medio. MUN GAMES para el tercero, llega segundo, Lady Zunade, tercero, quedó Handetang, el cuarto para Novo, quinto y último, 3D. MUN GAMES MUN GAMES MUN GAMES Y al pasar el poste de los 900 metros, Tropa Delta a la delantera, Princess Abby queda en el segundo lugar, a dos cuerpos y medio para el tercero, están luchando adentro Rijek y afuera Visa para un sueño, están entrando a la curva y Tropa Delta dominando por tres cuerpos, Princess Abby para el segundo lugar. Ahora el tercero, a cuerpo y medio está Rijek, está tres en el cuarto lugar, se mantiene Visa para un sueño, se acercan al poste de los 400 metros finales, Tropa Delta sigue dominando tres cuerpos, su ventaja cerca de la valla, Princess Abby para el segundo lugar, Rijek en el tercero, Legos en el cuarto lugar, está corriendo el ejemplar Visa para un sueño, último Quality Train en los últimos 200 metros de carrera, Tropa Delta mantiene ventaja de Don Cuerpo, adelanta por dentro ahora, el ejemplar Princess Abby, fuerte ataque de Don Cuerpo, ataca Tropa Delta, Princess Abby por tres cuartos de cuerpos, Tropa Delta llega segundo, el tercero para Rijek en el cuarto lugar, para Visa para un sueño, quinto y último Quality Train. Básicamente en la ventaja, siete cuerpos de Channel Eswell que corren el segundo lugar, a cuatro cuerpos Terremoto P en el tercero, se acercan al poste de los 400 metros finales, Welsa Prubal, ocho cuerpos en la delantera, cerca de la valla interior, Channel Well para el segundo lugar, no avanza desde el tercero Terremoto P, cuando faltan 125 metros para la meta, sigue dominando Welsa Prubal, la ventaja es de ocho cuerpos, Channel Well para el segundo, 100 metros para la meta y Welsa Prubal va solo en la carrera, gana de punta a punta la cuarta de la tarde por nueve cuerpos y medio. Channel Well llega al segundo, Terremoto P, tercero para el cuarto lugar, gran poder, el Baiminao, quinto el último para Lenin B. De punta a punta y a ritmo de va solo en la carrera, marcando un tiempazo, unos 53 quintos para los 1800 metros. Glorioso B pasando a dominar, Flash B, ahora queda en el segundo lugar, en el tercero Burlao, el cuarto para Ristretto, Mr. Papringo está quinto, están entrando a la recta final y Glorioso B cambiando la ventaja de su compañero Establo Flash B, el tercero es para Ristretto, cuando faltan 150 metros para la meta, Glorioso B. Va solo en la carrera, ganando de manera amplia, la quinta carrera de la tarde para la segunda posición, Flash B en el avance con Mr. Papringo, Flash B se sostuvo por el pescuezo ante Mr. Papringo. Ristretto queda cuarto, quinto y último Burlao. 400 metros finales y va la dorada, sigue ampliando la ventaja para la segunda posición, se está colocando por fuera el ejemplar victorioso, seguido de Ramonita F y semejante. Ya en la recta final, cuando faltan 250 metros para la meta, va la dorada, domina por 11 cuerpos semejantes para la segunda posición, victorioso corre en el tercero, faltan 100 metros para la meta, sigue dominando el ejemplar, va la dorada. La ventaja es de 5 cuerpos semejantes, adelanta pero de manera tardía, va la dorada de punta a punta por 4 cuerpos y medio semejante. Llega segundo en buen esfuerzo, tercero victorioso, cuarto Ramonita F, quinto y último va a llegar ahora Cariño.